Y dice que él preferiría que hubiera más acuerdos entre los dos grandes partidos. El PSOE y el PP deberíamos llevarnos mejor, entendernos más y que los minoritarios se queden en el lugar que les corresponde. Minoritarios. Pinten o no pinten en los títeres, porque en las urnas pintan poco.